El tiempo pasa y no es preciso, buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor, tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices, que no debes borrar. Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré, que en nuestro nido la tormenta no podrá, echar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, no quiero estar tan solitario aquí en la casa, hoy te confieso vida, yo te amo. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre a mi lado. Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré, que en nuestro nido la torre. Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré, que en nuestro nido la tormenta no podrá, llevar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, no quiero estar tan solitario aquí en la casa, hoy te confieso vida. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo. Tú me amas. Yo te amo. Tú me amas. Yo te amo. Tú me amas. Gracias por ver el video